Un total de 17 números dan forma y encanto a la función, las galas de invierno 2018 del Internacional Circo Atay de Hermanos, presentaciones que se ofrecerán hasta el 6 de enero en el Centro Cultural Teatro 1. Bailarinas, malabaristas y acróbatas que desafían a las alturas son parte del atractivo que preparó la empresa familiar para esta nueva temporada. El circo moderno nació hace un poco más de 250 años en Europa, en Inglaterra, para ser precisos, y nació en teatros, en coliseos. La carpa surgió para ser un itinerante, entonces estamos regresando a las raíces. Es un espectáculo en vivo, es familiar. El circo en el mundo, no solo en la taide, es un espectáculo familiar por excelencia. Son dos horas de diversión, 17 actos divididos en dos partes, dos horas de función, y el maravilloso mundo del circo no se pierde, al contrario, se mejora, arropándonos de estas nuevas tecnologías que ofrece la comedia musical, el teatro, en fin. Y vayan al circo, es cultura. Este es un ensamble de vistosas coreografías, luces y cuerpos estilizados, donde el reto es honrar esa añeja tradición. Es el espectáculo familiar por excelencia, está mal que lo diga, pero es el mejor espectáculo de circo mexicano en el mundo, porque en el mundo hemos sido reconocidos. El festival de Montecarlo, presidido por los príncipes, desde el príncipe rainiero, que ya falleció ahora su hijo Alberto, es reconocido dentro de los cinco mejores circos del mundo, familiares. Somos de los diez más antiguos del mundo. El primer acto concluyó con el péndulo, donde una acróbata sin red protectora y a más de 20 metros de altura robó el aliento al público porque en las alturas camina, corre y damaromas sobre esa gigantesca estructura metálica que gira y se balancea. En la segunda parte se aprecian los números del ensamble Ataí de Hermanos, quienes completan la gala de invierno con la que el circo Ataí de Hermanos inicia su celebración rumbo a su 131 aniversario. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.